Música Bienvenida Gobernadora, licenciada Flávia Pabllo, Villa del Gato Estos son los primeros 30 años de Hermosillo Y vamos a estar acá por muchos más que 30 años más La verdad los felicito y les digo que sigan adelante Vamos a seguir trabajando en equipo Vamos a seguir logrando los éxitos que ustedes merecen Que Sonora merece, que Hermosillo merece Porque ciertamente estoy segura y tres más que unidos logramos más Música